Con una muy buena respuesta por parte de niñas y niños, culminó la primera etapa del evento Pequeños Grandes Lectores, organizado por Cultural Jicau en alianza con Biblioteca Pública Municipal Jesús Corral Ruiz. En su novena edición, la coordinadora del evento, Ana Laura Aguilar Torres, informó que fueron 55 equipos procedentes de escuelas, tanto del casco urbano como rural del municipio, los que concluyeron sus tres etapas de evaluación. A leer, cada 15 días, los libros La Fórmula del Dr. Funes, Después de Quinto Año, El Mundo y La Telaraña, disponibles en biblioteca. Nos dio mucho gusto porque este año el promedio aumentó, o al menos hasta el registro que tenemos ahorita el promedio ha ido en aumento. Los niños pues antes tenían una calificación más baja cuando hacíamos los promedios de evaluación y este año subió. Lo que sigue, adelantó, es escoger a los primeros 30 equipos quienes participarán en la siguiente ronda, un evento donde podrán ganar recursos económicos. Lo que sigue es ver cuáles son los de los 55 equipos, van a pasar solo 30 a la siguiente etapa. En la siguiente etapa pues ellos ya empiezan a acumular premios en efectivo. Hacemos un rol de competencias para que esos 30 equipos participen en un juego en el auditorio donde se presenta ya como un formato de concurso. Los niños a través de preguntas orales van respondiendo acerca de distintos libros que les vamos a hacer y ellos van ganando dinero en efectivo porque cada respuesta correcta ganan de 100 hasta 500 pesos. A nueve años de distancia del programa impulsado en el 2009, la coordinadora del programa refirió un crecimiento importante al pasar de dos equipos participantes a 55. Desde el 2009 para acá hemos tenido nueve ediciones del concurso. Entonces sí comenzamos con casi casi rogándole a los directores de primaria para que participaran en el evento y hemos ido ganando confianza con el sistema educativo aquí en Cajeme y eso ha logrado pues que cada vez más niños se sumen y que ellos casi 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 entrando en enero ya casi nos hablan para decirnos ¿dónde me inscribo? Sí, eso nos da mucho gusto. Con imágenes de Iván Lara y edición de Edgardo Félix, informo para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.